¡Gracias! Ya he aprendido a hacer snorkel. Ya no sé lo que significa eso. Te tienes que poner una cosa que tiene un agujero y puedes respirar debajo del agua y puedes quedarte ahí debajo como una hora. Yo hice eso en casa y mamá estaba... Mamá estaba... ¿Dónde está Rayleigh? Y yo hice... ¡Bum! Y ella hizo... ¡Ah! Bas, ¿qué estás haciendo aquí, tío? Se está muy tranquilo aquí. Estaba pensando que, con todas las cosas que han estado pasando, no sé, mientras estamos aquí, podría hacer algo para Daniel. ¡Vamos, Ayla! Este año es nuestro quince aniversario de boda. Sí. O sea, solo quiero hacer algo especial para ella y que las niñas participen. ¡Ava! ¿Qué tienes en mente? Ni siquiera lo sé todavía. Algo así como una cena guay. Ya. Pero me gustaría que fuese una sorpresa y que no se enterase. Con todas las citas con los médicos, los callejones sin salida y el dolor constante, Daniel ha pasado por muchas cosas últimamente y eso hace que quiera hacer algo súper especial para ella. Se merece una noche dedicada a ella, algo que la anime y que la haga sentirse querida. Además, para nuestro quince aniversario, todavía falta un tiempo, así que va a ser imposible que se lo espere. Rayleigh, haz el pino. Bueno, deja que hable con Crystal, Kayla, Dave y Taylor y podemos... ¡Madre mía! Ayudarte con lo que... No me fío de los pájaros, tío. Pensé que iba a aterrizar en tu cabeza. Me ha asustado. No me gustan los pájaros. La madre de un amigo tenía un pájaro. Una vez se escapó de la jaula, voló por toda la casa... y me atacó. Así que desde entonces no me fío de ellos. Se está rascando el cuello. ¿Lo oyes? Sí. Tendrías que hacerlo en privado, pájaro. Tío. Venga ya. Tengo otra idea. 15 años es un buen momento para renovar los votos. Tú hazme caso. Ahora soy reverendo, así que si quieres... No eres un maldito reverendo. He celebrado dos bodas, tío. No quiero pasarme y hacer algo demasiado cursi ni nada como renovar los votos. Déjame ver. Lo tienes detrás, en la espalda. Como miembro del clero, puedo decir algo. No eres miembro del clero. Tengo una cosita de esas que se ponen en la chaqueta que pone clero. Soy todo lo reverendo que se puede ser. No. Conozco a Daniel. No le iba a gustar hacer una renovación de votos. A ver, hasta en nuestra boda no le gustó toda esa atención sobre ella y que todos la estuviesen mirando. Así que solo quiero hacer algo sencillo para ella, para mostrarle lo importante que es en nuestras vidas. Largo de aquí, pájaro. Vamos a tener mucho trabajo encubierto que hacer durante los próximos días para organizar todo esto. Espero que Dale no se pase de la raya. Queridos hermanos, tengo que ir practicando. Queridos hermanos. Vení. Vamos a bajar y a empezar a decorar. Vamos rápido. Tenemos que acabarlo antes de que vuelva Diddy. Tenemos que sacar las antorchas. Tenemos que poner esta mesa de picnic aquí. Nuestras mentes se complementan. ¡Quiero hacerlo yo! Está bien, puedes hacerlo. Rastrilla toda esta arena para que quede lista. Esta es nuestra última noche en Florida y le he dicho a mi hermana Kayla que se lleve a Daniel a dar una vuelta para que toda la familia pueda ayudar, porque vamos a sorprenderla con una cena especial de aniversario. Vale, niñas, tomad, coged una cada una. ¡Mira! Vamos a votar para echar a alguien de la isla esta noche. Apaguemos la llama de Hazel. Estábamos preparando la cita de aniversario. Fue caótico como siempre. La decoración era lo más importante e íbamos cortos de tiempo antes de que llegase. ¿Quién quiere repartir estas conmigo? Si piso uno de esos diamantes, mato a alguien. Son peor que los lego. Parker, ¿tenemos tarta, galletas o algo así para que mami y papi tomen de postre? ¿Qué? ¿No lo sabes? ¡Tenemos tarta! Perfecto. Fue un poco difícil, pero en general era algo para que Daniel se sintiese especial. Ella es mi hermana y sé que ha pasado por mucho, así que bien podemos arrimar el hombro y ayudar, ¿verdad? Dicen que soy un santo. ¿Dónde está Adam? Ya sabes que tarda siglos en peinarse. Se nos acaba el tiempo. Vamos bien. Me sudo la frente. Eso es problema tuyo. Vale, ya estoy peinado. Las quintillizas ayudaron un poco. Bueno, ayudar... ahí estaban. Sí que lo hicieron. Mi parte favorita fue cuando montamos la mesita con sus obras. Sí. Fue una monada. Va a volver enseguida. Tengo que ir a cambiarme. Ve a prepararte. ¿Por qué no usáis esto? Sí. ¡Hala! ¿Quién hizo este? Hazel. Hazel. Hice a mami un marco con conchas. A mamá le va a encantar mi marco. ¡Quiero coger un globo! ¡Tenemos globos! Es muy importante para mamá sentirse especial. Así que decoramos toda la casa y la pusimos muy bonita para mamá. A mi mamá le va a encantar esto. Mami va a llegar enseguida a casa. Espero de verdad que esta noche le demuestre a Daniel que todos la queremos y que no tiene que hacerlo todo sola. Vale, no perdáis las flores. ¿Por qué tenemos solo dos? Porque cuando mami las coja van a convertirse en un gran ramo. Blake, esta tiene muchas espinas. Acaba de llegar, chicos. ¡Hola, mami! Acaba de llegar, chicos. ¡Caramba! Acaba de llegar. Mami está aquí. ¿Pero esto qué es? ¡Hola, mami! Id con mami y da a darle las flores. Dadle las flores. ¿Qué estáis haciendo? Esto va a ser divertido. ¿Estos son rosas? ¿Qué estáis haciendo aquí? Quería hacer algo especial para ti. Todos me están mirando. Pues cuando salí estaba todo lleno de flores, luces y era todo muy dulce. Pero no sé, creo que sigo en shock pensando que todos me estaban mirando. Va a ser nuestro 15 aniversario. ¿Esto es por eso? Sí. A ver, tú has sido como el pilar de nuestra familia. Y has sido alucinante y asombroso. Pero es solo el principio. Así que solo quería hacer esto como para marcar el comienzo, ya sabes, de los siguientes 15 años. ¿Sabes? Lo más importante es que nos centremos el uno en el otro, que nos centremos en la familia. Te quiero. Y yo a ti. Por el poder que me has sido otorgado. Ya. Es raro pensar que llevemos casi 15 años casados. Hemos crecido mucho. Hemos aprendido mucho el uno del otro. Nunca me habría imaginado que nuestra vida sería así. Sin duda han sido los mejores 15 años de mi vida. Seguro. Los han hecho con muchas de las conchas que han encontrado los últimos días. Te quiero. Yo hice esto. ¿Hiciste un marco? Me encanta. Me creería que fuese el de Heisel. El que tiene... 40.000 piedras. Sí. A mamá le encanta el dibujo que hice para ella. Le puse conchas y era el más bonito de todos. Gracias, Heisel. Te quiero. Me hizo feliz hacer feliz a mamá. Gracias, Lulu. Me gusta hacer que mi mamá sea especial. ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! A comer. Quiero a esta mujer más que... Bueno, cuando la conocí, y ya sabes, ahora mismo las niñas están con nosotros, pero algún día se irán. Y cuando sea que se vayan, vamos a seguir estando tú y yo, así que no debemos perder eso de vista. Sabía que ibas a hacer eso. Es el momento perfecto para recibir un beso. Muy bien. Buzz y yo somos mejores amigos desde que él conducía un coche con llantas blancas. Daniel es como la hermana que siempre quise, así que... Queridos hermanos... Me siento muy afortunada por tener a nuestra familia, amigos y a todos a nuestro lado. Me alegro mucho de formar parte de la familia Busby, pero me parece bien que dejéis de tener hijos. Y no me podría ni imaginar mi vida, sobre todo hoy, sin tener el asombroso amor y apoyo de mis queridas hermanas. Me alegro de que hayamos podido reunirnos todos. Sé que nos faltan algunos miembros de la familia, pero siempre está bien hacer cosas divertidas, ¿sabes? Vas a llorar. ¿Por qué lloras? Y... Porque os... Os quiero mucho. Creo que la parte más difícil es intentar aceptar que la gente quiere estar ahí para poder ayudarte. Te quiero, hermanita. Salud. Salud. No tengo que estar haciendo esto sola. Todos formamos una comunidad juntos y es un regalo asombroso. Muy bien. Hora de la tarta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tarta! ¡Sí! Los delante corren mucho, los de atrás se quedarán. ¡Oh, no! Gracias por esta velada. Ha sido bonita. No soy una persona... sentimentaloide, pero no me lo esperaba para nada. Y ha sido todo un detalle. Inesperado, desde luego. Madre mía, van 15 años. Éramos unos críos cuando nos casamos, ¿sabes? Tú y tus mechas. Tu flequillo largo y tus pendientes. Esta noche ha sido un final perfecto para unas vacaciones magníficas, ya sabes, para mi salud y mi cordura. Y todo gracias a ti. ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! Luego lo voy a hacer yo. ¡Vamos, Rayleigh, vamos! A veces me resulta más fácil hacer las cosas, porque puedo hacerlas más rápido, ya sabes. Te gusta el control. Sí. Y creo que eso es lo que me cuesta, no tener el control y no ser responsable. Pero tengo que poder dejarte hacer todas esas cosas como padre. Pero tienes que avisarme de qué necesitas. Y sea lo que sea, quiero ayudarte a solucionarlo. Vale. Pero sea lo que sea, con menos presión. ¿Sabes? Ahora los viajes como este son, ya sabes, mucho más sencillos, porque las niñas son un poco más independientes que antes. Sigue siendo muchísimo trabajo, pero esto no es algo estresante. Es algo alegre. Ya. Eso me hace feliz. Eso es cierto. Tenemos algo bueno aquí. Te quiero. Y yo a ti. Chau.